La noche de este martes en el municipio de Silao, Guanajuato, en concreto en la comunidad La Aldea, seis personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad. De acuerdo a los datos recabados por las autoridades, sujetos armados abrieron fuego contra personas que se encontraban en un inmueble abandonado. Ahí quedaron sin vida cuatro hombres. En su huida, los sujetos hicieron algunas detonaciones. Las balas perdidas impactaron en dos menores, uno de 10 años y otro de aproximadamente un año, los cuales también quedaron sin vida y se encontraban en una reunión sobre la calle 20 de noviembre en el municipio de Silao. La zona quedó acordonada por elementos preventivos y fuerzas de seguridad pública del Estado. Agentes de investigación criminal han iniciado con las investigaciones para saber la mecánica de los hechos. Mientras tanto, los peritos trabajarán en la zona, en los dos puntos donde quedaron personas sin vida. Los cuerpos serán llevados al seméfo donde serán sometidos a la necropsia de ley.